...nos vamos directamente a nuestro petit escenario aquí en el Estudio Buendía Uruguay porque desde Rocha al mundo, ¿no? Así es, Carlos Malo, que se estará presentando el 20 de octubre en la Sala Cita Rosa con este nuevo trabajo, ¿no? Lo bueno de ser Malo. Me encanta. Si tendrá cosas buenas de ser Malo. Qué bueno, qué buen título. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido y a todo tu elenco de músicos. Muy buen día para ustedes, para todo acá el equipo y bueno, para todo el país que está prendido ahí enganchado a Buendía Uruguay. Un placer de volver a esta casa tan linda que nos reciben siempre también y nos hacen sentir como la nuestra. Así que un placer inmenso de volver a vernos. ¿Qué es lo bueno de ser Malo? Y lo bueno de ser Malo es este disco que lo planificamos ya hace un tiempo. Venimos amasando todo eso para que, bueno, ahora ya está en el hornito pronto para salir como estábamos recién viendo acá al chef, al panadero que... Y bueno, un poco para este... No me sale la palabra para... Sí, 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 sacar... No, quería hacer la comparación con lo del horno, pero no me sale la palabra. Ah, yo con el tema culinario no sé, no te puedo... Leudar, ¿qué habrás querido decir? Leudar. Un disco muy importante para mí en este tiempo de mi carrera, como tú lo decías. Estamos en los 20 años de camino a andar cantando. ¿Qué te parece? 20 años de trayectoria, Carlos. Sí, que bueno, el año pasado estuvimos recorriendo el país con esa gira de los 20 años, ahora ya entrando a los 21, y con este disco Lo bueno de ser Malo, que es un poco también un juego de palabras con lo que es mi apellido, con la banda que es la polquería, parte de la banda que está hoy acá, Darito Montelli. Es una polquería, estábamos. Son una polquería. El resto de los muchachos son brasileros y andan allá en sus pagos, así que bueno... Bueno, tocamos. Y bueno, vamos arriba. Vamos a tocar, que la gente quiere... Vamos a llegar a todos para este próximo 20 de octubre, que vamos a estar en Sala Cita Rosa, presentando este disco con queridísimos amigos invitados. Este disco cuenta con la presencia de Jorge Rojas, uno de los cantores más emblemáticos del folclore argentino. Bueno, dúplala de ustedes. Efraín Colombo, otro gran amigo santafesino. Y bueno, hoy la sala se viene con Tuti, así que bueno, todos invitados dentro de poquitos días, ya creo que en esta semana se ponen las entradas a la venta. Muy bien. Y bueno, a disfrutar con todo lo bueno de ser Malo. Es un desafío así, en vivo y medio improvisado, porque ¿qué nos están quedando? ¿Unos cinco minutos de programa? No veo el reloj. ¿No podés hacerme un enganchado de un par de temas ahí en estos momentos que nos quedan? Así nos vamos a todo ritmo. ¿Y le metemos como no? ¿Le metemos? Pero claro que sí. Vamos a meterle entonces. 20 de octubre, Sala Cita Rosa, Carlos Malo y todo su equipo de trabajo. ¡Bravo! Así que comenzamos entonces a escucharlo. A ver, arriba. Quiero bailarlo y haciendo palmas. Vamos, ahí, métale. Lo bueno de ser malo es que me siento bueno. De tanto, tanto malo pa' que voy a andar sufriendo. Así han bautizado a mi tata y a mi viejo. Soy malo, ese es mi apellido. Lo bueno lo llevo adentro. Me gustan las guitarrías de amigos bien milongueros. Comparto allí en la riviera lo que quema aquí en mi pecho. Lo malo es sentirse bueno pa' aquel que me siente malo. Por eso bebo del pueblo la humildad de mis paisanos. Por malo a mí me conocen en la sede de la valleja. Ahí anda el que canta pulca, pa' loco en la bicicleta. Sueño caminar el mundo pa' contarle a los que quiera que soy de rochas, señores. Uruguay, yo ande sea. Sí, señor. Del Brasil y el Uruguay son mis amigos polqueros que por andar camino vamos cosechando sueños. Porque al llegar algún pueblo suena levantar tierrita. Es la marca registrada la que llevo en mis balitas. Por malo a mí me conocen en la sede de la valleja. Ahí anda el que canta pulca, pa' loco en la bicicleta. Sueño caminar el mundo pa' contarle a los que quiera que soy de rochas, señores. Uruguay, yo ande sea. Esta pulca nacida en cualquier parte solo quiere quedarse y vino para bailar al compa más popular de la acordea que a cada paso enamora. El paisaje, se cortó la guitarra, pa' levantar tierrita. Pa' levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. Que ahora vamos a cantar, a ver. Pa' levantar tierrita, vamos, vamos. A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi guainita. Que ahora vamos, vamos. Sí, señor. Y se armó bailón, oye. Este es suín, tan gaucho y tan campero. Es el rock de la parcero, tetecito encantador. Que te mueve las patitas cuando arranca y después nadie te para. Porque esto ya se ha vuelto un vicio, che. A levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. Que ahora vamos, vamos, vamos. A levantar tierrita. Ya en las casas también. A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi guainita. Que ahora vamos, vamos, Dorito. A polquear, che, sí, señor. Esa. Vamos, vamos. Esa sí me gusta, cómo no. Como Yuyito va creciendo entre los pastos. Te yecto con paisano, este ritmo es entrador. Pa' alegrar toda la gente de mi pago. Va hasta que suene guitarra. Va a acordeonas de mi flor. A levantar tierrita. En buen día, Uruguay. Pa' levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. Que ahora vamos, vamos, vamos. A levantar tierrita. Sí. A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. Que ahora vamos, vamos a levantar tierrita. A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, mi negrita. Que ahora vamos, vamos a levantar tierrita. Y nos vamos despacito. A levantar tierrita. A levantar tierrita. Bueno, que ahora vamos a regar. Sí, señor. A levantar tierrita. 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 Gracias por ver el video.